Yo me encantaría ser gobernadora, yo creo que el que se dedica a la política y tiene la buena intención de gobernar y de hacer las cosas bien, pues creo que en todos los políticos de buena voluntad sí tenemos una aspiración de algún día llegar a la gobernadora. No en este momento, soy una mujer sumamente congruente, soy una mujer que sabe los tiempos y que hay que trabajar para llegar a donde se quiera llegar. No es mi momento, la buscaré mucho más adelante, sí, pero no en este momento. Ahorita yo estoy abierta, estoy trabajando, me tengo que posicionar más adelante para que Morena, que es el que decide quiénes van a ser los candidatos, pues tenga una referencia de nuestro trabajo y de nuestro nombre. Pero para la senaduría, un ejemplo. Me encantaría llegar a la senaduría. Vemos distintos puntos de la zona metropolitana, bardas con su nombre, precisamente sin este respaldo de la asociación que usted menciona, solamente su nombre y dice Norma Layón de la opción, pues obviamente la intención de estas bardas es si usted reconoce estas bardas que se han pintado por toda la zona metropolitana. Pues la reconozco porque las he visto, más de eso no quiere decir que yo las mando a pintar. Mira, en mi vida personal he hecho muchos amigos y muchas alianzas, yo soy empresaria y muchos amigos creen en mi proyecto, creen en Norma Layón. Y bueno, en apoyo, pues yo creo que muchos de ellos han pintado las bardas de sus casas o han hecho referencia a mi nombre y la verdad es que lo agradezco infinitamente, pero eso no quiere decir que yo lo haya hecho, ¿no? Sí las he visto, agradezco mucho, pero sin embargo estamos trabajando. Mi trabajo es en tierra, mi trabajo es persona a persona y desde luego, pues, vaya, nada más que agradecer. Creo que tenemos que ser agradecidos primero con nuestra tierra, nuestra casa, que es la que nos ven a hacer, la que nos va a trabajar. Gracias. 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 Gracias.